Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Conviva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Conviva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas. Al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Buenos días, ¿cómo estamos en este bonito programa de Conviva Tijuana? Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un día lleno de luz, lleno de sol, muy agradable. Estamos iniciando el invierno, así que hay que prepararnos con mucho entusiasmo, con mucho corazón. Y sobre todo, tener nuestra mente con gratitud, pensando en que qué bien que estamos aquí. Si Dios nos regaló estas 24 horas del día de hoy, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo las vamos a disfrutar? ¿Cómo las vamos a aprovechar? Cada momento, cada instante, para estar mejor y mejor cada día. ¿Verdad, Juanito? Claro que sí. Muy buenos días. Les deseo a ustedes. Le deseo a la comunidad. Le deseo a México, a Tijuana, al mundo entero. Porque la verdad, la verdad, ¿para qué les digo? Que no, si sí. Así decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Así decía. Yo vengo contento de vivir, de darme cuenta que Dios me ha protegido con salud, pero no cabe duda que tiene uno sus lastimadas en los zapatos y sus piedritas y todo. Y hay que tirar para adelante, como decían los españoles antiguamente, tira para adelante, tira para adelante, es decir, adelante, adelante. ¿Y qué es lo que haces? Pues le echo ganas. ¿Cómo? Como se pueda. Nada más no te rindas. Pues ahí tienen ustedes. Que traigo estas ideas, estos pensamientos, estas emociones, porque me pongo a pensar. ¿Por qué pasan estas cosas en un país como se llama Francia? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor algunos ni de cuentas se han dado que qué pasó. Que hubo una balacera, que hubo terrorismo en la mera ciudad de París, la ciudad de la luz. 150 muertos van ahorita, dice el periódico. Y ya descubrieron que hubo tres muertitos mexicanos que ahí andaban. En fin, a todo mundo les ha de ver pegado porque debieron haber estado ahí americanos, italianos y de todos lados. ¿Por qué pasan estas cosas? Y nos acordemos de nuestros saberes. Saber pensar con argumentos. Y con argumentos quiere decir calcular lo que sigue. No nomás uno va y va y va y va y luego no se da cuenta a dónde anda. No. Saber pensar. Saber amar. Y amar quiere decir hacer lo posible y lo imposible porque el vecino esté a gusto. Saber decidir porque yo puedo saber pensar y saber tener amor por el prójimo. Pero decide cuándo, cómo, a qué horas. Decides tus posibilidades. Decides que tú solo no puedes, que tiene que estar en grupo, en unión, en organización. Y luego trabajar en equipo. Es decir, saber hacer las cosas. Entonces ya tengo el primero, es que ya entendía lo que es pensar. Ya entendí lo que es amar. Ya entendí lo que es decidirme. Pero ahora falta que aprendas a hacer las cosas. ¿Por qué hacerla? ¿Para qué hacerla? ¿Cómo hacerla? ¿Y cómo hacerla bien? Hombre, necesito comunicarme con los demás. Pues entonces comunicarse, dialogar. Y luego viene una muy importante. Haz todo esto. ¿Pero cómo? Con fe, con espiritualidad. ¿Y qué es eso de que con fe, con esperanza y caridad? Es decir, con espiritualidad. Pues quiere decir que tengas presente a un creador, a una fuerza superior. Que los cristianos aprendimos desde chicos, desde que éramos bebés, cuando estaba Jesús aquí en la tierra. Aprendimos que se llamaba Padre. Y que se llamaba Nuestro. Y empezamos a aprender, porque no lo sabíamos. Empezamos a aprender. A decirle a ese Padre Nuestro. Perdónanos, Señor. Porque nosotros también estamos perdonando a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Hágase, Señor, tu voluntad. Eso lo empezamos a aprender los cristianos. Yo dije cristianos por decir evangelistas, testigos de Jehová, mormones, católicos. Todo el mundo. Como dice el Papa. Y lo dijo hace 15 días. El que no sabe perdonar no es cristiano. Y dices, ¿de qué religión? Católico. Oye, espérate, los católicos somos cristianos. Primero di, cristiano, católico. Ah, bueno, ya me dijiste. Oye, ¿de veras sabes perdonar? Y el Papa lo dice muy claro. Pues claro que no. Soy cristiano de nombre. Pero no es cierto que sé perdonar. Pues en fin. Me revolvió todas mis ideas. Lo que pasó en París. Fíjense qué interesante. En París hizo una revolución. En 1779. Esa revolución vino porque empezaron unos hombres muy, muy sabios y muy ilustrados y muy, muy todo. Empezaron a decir, ¿y por qué tenemos que depender de los reyes? ¿Y por qué tenemos que depender de monarquías? No, señor. Somos libres. Liberté. Calité. Y me falta la otra, señor. Fraternité. Fraternité. Entonces, en el 1779, estos hombres se levantan en armas, desgraciadamente, guillotinan a todos los que les cayeron gordos, especialmente a la monarquía que estaba más echada a perder que otra cosa, que eran explotadores, que vivían y gozaban y tenían palacios, gracias al hambre del pueblo, que bueno que hubo libertad, que bueno que pelearon por la igualdad, que bueno que pelearon, ya se me olvidó la tercera. Por la fraternidad. Por la fraternidad. Nada menos que por la fraternidad. Y muy sabrosos, gritando por todos lados. La liberté, la calité, la fraternité. Sí, señores, pasan los años y tú que estás gritando eso, te fuiste a meter allá a los países árabes y algunos países de aquí, inclusive de América Latina, y te metiste a meter tu francesismo explotador en esos pueblos. Empezaste a vivir más rico que antes, ¿por qué? Porque empezaste a tener ganas de conquistar y de conquistar. Y unos cuantos años después, Napoleón Bonaparte, conquistador del mundo. Y se acabó el Napoleón. Al mismo tiempo, más bien dicho, tres años antes, tres años antes, 1776. 1786. ¿1700 qué? ¿86? No, 76. ¿76? Ah, ok, ok. Acuérdate, ¿en qué año nació tu hija? Sí, ajá, sí me acuerdo. Estamos hablando de los franceses. Ya, ya, esos ya acabaron. Ah, perdón. Ahora, unos años antes, 1776, viene la revolución en Estados Unidos. Lo mismo dijeron los americanos que estaban ahí. Ya no queremos depender de Inglaterra. Vamos siendo libres. Y desde entonces hacen la nación Estados Unidos de América. Ya hablan de unidos. Pero unidos, ¿quiénes? Nomás los tuyos. Y si te puedes unir a otros, te los unes. Y ahí van a unirse a los mexicanillos que estábamos aquí todos en pañales. Y entonces ya son grandotes, porque ya tienen Arizona, Texas, California, y quién sabe qué más. Y entonces sigue caminando la humanidad. Y aquellos pueblos y países, como se llaman Francia, que se llenó de colonias por todos lados, que explotaron a todos lados, especialmente en África, y pasan los años, y ahora cuántos negritos, cuánta gente de color que originalmente vivían en África, los usan de esclavos, y esos se vienen para Francia, y viene la independencia de todos ellos, y quedan en Francia. Y es interesante que uno en Francia ve muchos, muchos gentes de orígenes de África, originarios de Arabia, originarios de aquellos pueblos. Y por acá los americanos, que están llenos de latinoamericanos, llenos de vietnamitas, coreanos, chinos, y que pasan los años, y que esos pueblos se empiezan a rebelar contra los anteriores. Y nosotros que veníamos diciendo que hay que saber pensar, que hay que saber amar, que hay que saber decidir, y eso requiere esfuerzo, que hay que saber trabajar en equipo, es decir, hacer cosas, pero con comunicación, y hacerlas bien. Que hay que tener espiritualidad. Sin fe no puede haber esperanza. ¿Esperanza de qué? Y sin fe y sin esperanza no puede haber caridad. ¿Por qué? Porque la caridad es la acción, la caridad es el amar al prójimo, pero no tienes fe, no tienes esperanza. ¿Qué caridad ni qué nada? Y después, ¿qué sigue? Lo que sigue es saberse equivocar. Ay, pero hay que tener un poquito de humildad. Hay que reconocer que me equivoqué, para corregir. Bueno, ¿y por qué me equivoqué? Eso es necesario. Si no, no sabes equivocarte. Saber equivocarse quiere decir, entender el porqué de la equivocación. Hay que analizarla y hay que analizarla. El otro día estuve presente en un joven matrimonio, que están, como que se están acoplando, y como que están teniendo muchas dificultades. Y si no hay tolerancia, de las dos partes, eso truena. Como han tronado tantos, y algunos truenan cinco veces, y tres, y yo no sé cuántas. Pero, no saben equivocarse. No saben cumplir con los primeros puntos de los doce pasos que tienen los alcohólicos y la gente enferma. Date cuenta que estás mal. Toma conciencia. Date cuenta. Pero, ¿cómo me voy a dar conciencia de eso? Y después pides ayuda. ¿A quién? En primer lugar, a Dios. Tú le llamas el Ser Supremo. Pues sí, hombre, el Ser Supremo. Pues no hay otro. Y después, ¿qué te sabes equivocar? Reconoces que sabes que te equivocaste, pero ¿por qué me equivoqué? ¿En dónde está la falla? Para ponerle remedio. Pero si no, ¿ves la falla? Y les decía yo, las parejas, si no se ponen a examinar. Y fíjense que lo primero que hacen las parejas que tienen dificultades es, es que él esto, es que él otro, es que él lo de más allá, es que él, es que él, 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 él. Y luego le pregunta a uno, a ella, a ver, dime ahora, ¿cuál es lo tuyo? ¿Tú en qué estás fallando? Y entonces sorprenden. ¿Por qué? Porque se sienten víctimas. Y entonces vienen las lágrimas y viene todo. Pero no viene la humildad de saber, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? A lo mejor no me he dado cuenta. ¿Por qué no te has dado cuenta? Pues porque a lo mejor desde bebé aprendiste eso. Y entonces viene el diálogo, la comunicación, la tolerancia, el amor al prójimo, y lo más grandioso, lo cristiano, el perdón. Yo quiero pensar, si estos terroristas, árabes, musulmanes o lo que sea, porque tampoco se crean mucho de árabes y musulmanes, ¿eh? La bola de narcotraficantes y la bola de pillos que tenemos en México. Ustedes creen que lo hacen, que saben pensar, sí, pero para su conveniencia. Entonces, cuando caemos en errores, ¿dónde está la causa? Es que quiero tener dinero sin trabajar. Es que, es que, es que, puros esques. Díganme una cosa, ¿por qué suceden cosas como la de París en grande escala y en pequeña escala suceden cosas en mi casa? En pequeña escala suceden cosas en mi trabajo. Hay que saberse equivocar. No vamos a sabernos equivocar, sino un poquito de humildad. Y no vamos a saber equivocarnos para salir del hoyo, sino nos ponemos a pensar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué en París pasa esto? Y ahora, ¿cuál es el grito de los franceses? A matar a todos los del Estado Árabe. ¿Por qué? Porque mira lo que hicieron. ¿Ya le echaron un ojito a lo que ellos han hecho? Claro. Ahora esa gente, los terroristas, pues son fanáticos. ¿Y por qué son fanáticos? Porque no se han sabido, no han sabido reflexionar, no han sabido pensar, que desgraciadamente, desde hace muchos años, casi desde que se fundaron, y se fundaron en el año 600 después de Jesús. Así que la humanidad cristiana ya tenía 600 años, cuando nace Mahoma, lee parte de la Biblia, lee parte de muchas otras cosas, y era un hombre razonable. Y dijo, no, aquí lo primero que hay que hacer es que nos unamos, y vamos a unir a los pueblos, y los unió. Ahora vamos a organizarlos, y los organiza, pero como con ideales, y les mete un ideal. Se fija que muchos pleitos son por las religiones, y él dice, solamente hay un solo Dios, y tiene que haber un solo pueblo unido, un mundo unido, un solo Dios, Alá, y un solo profeta. Y luego dice, pero yo soy profeta como, igualito que Moisés, igualito que Jesús, igualito que Abraham. Y que el ángel Gabriel me está diciendo, ¿qué tengo que hacer? Y empieza muy predicador, muy sacerdote, comerciante para poder vivir. Pero luego, en sus últimos años, se pone a querer conquistar a los demás pueblos, porque por la buena no entendían, pues vámonos por la mala. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Tenemos que hacerla que entiendan, que hay un solo Dios, que hay un solo profeta, que hay un solo mundo, y que todos somos unidos, y sí, pues a la buena intención sí estaba. Pero ahora vamos a ver, ¿cómo le hicimos? Pues a base de espadazos, a base de convencer a los demás y someterlos, pues ahí está la herencia. Estamos padeciendo errores de la humanidad que no queremos ver, que no queremos sentirnos. Y nos organizamos, sí, nos unimos, sí, pero para que los otros hagan las cosas. Y viene una figura, y ya vino, que se llama Jesús, y nos dice, todos somos hermanos. ¿Por qué entonces tu egoísmo hace que quieras robarle la gallina de junto cuando tú tienes un gallinero? Y ese que tiene el gallinero, pues se esforzó, o lo heredó, o qué te importa, pero tú esfuérzate. Y tú que tienes el gallinero, se te olvida que es la justicia, ya ni siquiera te hablo de la caridad, te hablo de la justicia. ¿Y qué quiere decir justicia? Darle a cada quien lo que le toca. Esa es justicia pagana, material, justicia cristiana, darle a cada quien lo que necesita, en la medida de lo que yo pueda, darle a cada quien lo que necesita. Y entonces, señora, te encuentras gentes como un gran hombre que ahorita están diciendo mucho. O sea, es un sinvergüenza, fue un traidor, fue una palabra así, pero yo te quisiera haber visto siendo presidente de México en los años en que tenía casi 100 años México deshilacado, peleándose, y que lo mete en orden. Ay, pero no les gustó el orden. Ellos querían seguir adelante y entonces tuvo que usar mano fuerte y la usó. Y finalmente lo logran muchas cosas. No lo logró todo. Por supuesto, debía haber seguido esa línea, pero se le revelaron y se acabaron y se fue a vivir a Francia y se llamó Don Porfirio Díaz. ¿Y por qué hoy me hablabas de Porfirio Díaz, Maldita? Pues precisamente porque estamos a unos días de recordar el aniversario de la Revolución Mexicana. Y el 16 de septiembre cumple años ese viejo que se llamó Porfirio Díaz y que fue general de todas las batallas desde 1855 hasta el 67. Y el 16 de septiembre fue de veras un hombre presente en todas las guerras que tuvo México en ese momento. Ajá. Y fíjate, él quería hacer todo lo que él pudiera por la patria. Tan es así que desde Francia, poco antes de morir, estaba preocupadísimo por haber oído la bola de la revolución. Ajá. En fin, señores gobernantes, de veras están haciendo bien. ¿Tienen conciencia de que están haciendo bien? ¿Tienen conciencia de que están trabajando con todas sus fuerzas para tener, no sé qué tener, pero para servir al pueblo? ¿De veras hasta se están quitando la camisa propia para tapar ese infeliz que está ahí? O dicen qué bueno que hay ignorantes, qué bueno que hay infelices porque así está más seguro mi poder, está más seguro mi puesto político. Y por eso llegamos a tener cosas como las que estamos viendo en París. ¿Alguno de ustedes va a decir, bueno y qué está pasando? Pues hijo, lee las noticias, no te quedes sin ver qué está pasando, estudia lo que está pasando, reflexiona sobre lo que está pasando y así nos podemos salir del error, de la equivocación. Nunca vas a salir de un error si no tienes humildad y piensas por qué está pasando esto. Bueno, es porque fulano y perengano y él y ella, sí, espérate, ¿y tú qué? ¿Tú ya reconociste que andas mal? ¿Tú reconoces que necesitas una medicina espiritual? Entre más eduquemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que reflexionen, a que mediten, a que se den cuenta qué está pasando a su alrededor. mientras no mientras no veamos eso, mientras no los eduquemos a la espiritualidad, ¿por qué haces eso? Porque esto y por esto y por esto. Ah, mira, pero algunos lo hacen nada más porque tienen ganas de hacerlo o porque quieren obtener X lucro o porque quién sabe qué motivaciones, pero en el fondo no están pensando hacer las cosas por amar al prójimo, hacer las cosas por ayudar a los demás, hacer las cosas para levantar los ojos al cielo y decirle Padre nuestro, levantar los ojos al cielo y decir perdón a los Señor, perdón, ¿por qué no sé lo que hago? Pues si, pues no sabes, fíjate, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sí, pero espérate, ponte a pensar por qué te ofendieron, ponte a pensar por qué, para qué, cómo puedes salir de tu error y todo eso se llama pensar, se llama amar, se llama decidirse, se llama organizarse, pero por la buena, y decir por la buena quiere decir seguir los caminos que nos marca la naturaleza, el creador, en fin, yo no me pongo a pensar que aquellas gentes terroristas están convencidas, están fanatizadas, viven envueltas en prejuicios, y es como el matrimonio de algunas gentes que decimos, esos terroristas, hay que acabar con ellos, hay que matarlos, espérate, y tú, no te sientes que a lo mejor eres terrorista también, ya te diste cuenta, ya te viste en un espejo, de veras sabes perdonar, de veras sabes predicar tu evangelio, o lo que tú creas, de veras amas al prójimo, así nomás lo amo, mira, y le doy de besos y ya, no hombre, qué cosa haces para que haya justicia en este mundo, pues no sé, pues claro que no sabes, pero entonces ponte a leer, ponte a reflexionar, ponte a pensar cómo le vas a hacer, porque si no todos somos malos menos yo, todos somos un desastre menos yo, pues sigues pensando así, tú, nación, pueblo, presidentes, gobernantes y todo el mundo, tú, cristianos, católicos, no católicos, tú, que eres grupo del clero, de los eclesiásticos de todos lados, estás pensando de veras, por qué estás haciendo las cosas, a de veras, no que te salga y dices, por Dios, es por Dios, espérate, ponte a examinar con calma, reflexiona, 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 reflexionar, quiere decir meditar, tú nos enseñaste, señora, que hay que enseñar a cada alumno, cada niño, que aprenda desde chiquito a meditar, un ratito, y que va a meditar, quién soy yo, para dónde voy, por qué, qué quiero, qué estoy mal, estoy triste y estoy pensando cómo pasan cosas en el mundo, no digo solamente en París, París es una campana, un foco rojo que nos dice, ya te alejaste de Dios, ya te alejaste del buen camino, ya no estás siguiendo la verdad, la vida, ya no estás siguiendo lo contrario de lo que están haciendo los terroristas, ahora vas a ser tú también terrorista. Es cierto, Juanito, mira, a propósito de eso que estás diciendo, pues sí, los padres de familia tenemos una responsabilidad muy fuerte y los maestros también, en cómo vamos a transmitirles a los niños este mensaje que estás diciendo, hay que enseñarlos a pensar, a meditar, a ser tolerantes, a ser amistosos, etcétera, una crianza respetuosa, o sea, para que los niños aprendan todo esto, comienza por un adulto tranquilo, cómo vamos a lograr en un sistema tan deshumanizado como en el que vivimos, criar nuestros hijos desde el amor y desde la calma, cómo vamos a conseguir el equilibrio necesario para sostener y acompañar con respeto y con cariño lo que tanto deseamos para ellos, podemos comenzar por el principio, no hay crianza respetuosa posible si el adulto no está tranquilo, si no está conectado con su corazón, si no está conectado con un ser supremo, con la divinidad o como lo quiera llamar, en equilibrio, ya vamos a encontrar dentro de nosotros mismos un amor incondicional que se lo vamos a poder dar a nuestros niños o a nuestros alumnos, hay algunos puntos importantes que hay que mencionar para lograrlo, primero, hay que aceptar que no podemos controlarlo todo, pensamos que todas las cosas dependen de nosotros mismos y no es así, nosotros dependemos de nuestro entorno, ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, hay que aceptar que la vida cambia y que va a seguir cambiando y que no todo va a ser como nosotros queremos, que algunas veces vamos a tener errores y que vamos a salir adelante, como segundo punto hay que organizar nuestro tiempo, hay que ponernos metas que sean alcanzables y hay que jerarquizar, es mejor hacer dos o tres cosas bien que hacer diez cosas mal y sobre todo pues hay que hacernos caso, hay que dedicarnos un ratito para nosotros mismos porque nadie da lo que no tiene, cuando no podemos con una situación el tercer punto es buscar ayuda porque no todo depende de nosotros, hay que buscar ayuda en nuestra pareja, en las asociaciones que están cerca de nosotros, en nuestros maestros, en algún profesional, etcétera. Punto número cuatro, hay que practicar la calma, por lo general no te enfades, la mayoría de las veces no merece la pena enfadarse, hay que detenerse, respirar un momento en forma profunda, caminar pensando y sintiendo lo que estamos haciendo, nuestra manera de hablar, nuestro ritmo de vida, hay que tener una higiene emocional, perdón, hay que dedicar un ratito para nosotros mismos, hay que reflexionar, meditar. Punto número cinco, cuidar los espacios en los que vivimos, que nuestra casa esté limpia, que esté ordenada y que cada miembro de la familia tenga un rinconcito, es importante tener un espacio por pequeño que sea en donde ya sea que se trate en un closet y poner un cajón de ahí o un cajón del escritorio o un rinconcito en el jardín o un espacio en la mesa del comedor, etcétera, que sea privado y que sea respetado por todos los demás. Como punto número seis, hay que tener un tiempo exclusivamente para nosotros, disfrutar, pensar qué me gusta, en qué me distraigo, cómo retroalimento mi espíritu. El número siete, cuidar tu cuerpo, tomarte un tiempo, pensar qué estás comiendo, cómo lo estás haciendo, checar tu salud, ir de vez en cuando al dentista que te cheque tu boca y con el médico que te cheque cómo está tu salud, encontrar un espacio de intimidad con tu pareja. Es muy importante tener un espacio para la pareja. Número nueve, perdónate cuando tropieces, ya lo decías, Juanito, hace un ratito. Nosotros convertimos normalmente la culpa en un error, pero sabes una cosa, si analizamos por qué nos equivocamos y capitalizamos ese error, pues va a ser muy positivo. Y por último, hay que disfrutar de la vida, hay que jugar con tus hijos, hay que ir al parque con ellos, sentir el sol, reír, celebrar su cumpleaños, decirles buenos días, buenas tardes, velos, no es maravilloso simplemente que estén ahí, no hay que dejar que se nos escapen esos bellos momentos, tú puedes dibujar en el corazón de tu hijo una sonrisa y que salga al mundo con ella puesta, tú tienes todo el poder para mantener ahí esa sonrisa brillante y dejar que ilumine al niño todo el día y a ti también. Entonces, pues es importante que tomemos en cuenta estos puntos para que nosotros podamos transmitir esa calma y entonces haya paz primero en nuestras familias, luego en nuestra sociedad, luego en nuestra ciudad y en el país. Entonces, esa recomendación, pues creo que son cosas muy fáciles de llevar a cabo y pocas veces nos detenemos a pensarlas. ¿Tú qué opinas, Juanito, de esto? Señora, pues regreso a lo anterior. Pueblo, gente, meditemos, reflexionemos, hagamos las cosas unidos y organizados, pero con fe, con una esperanza y con caridad. ¿Y qué quiere decir caridad? Buscar que el compañero, que el prójimo, que la gente que nos rodea esté feliz a pesar de que yo tenga que aguantar o sacrificar alguna cosa. Si yo logro que esté feliz el otro. El otro día estaba muy interesante un detalle que me pasó. Yo vi a un niño de preescolar que se estaba comiendo un sándwich. Iba a empezar a comérselo y entonces en el recreo lo vi de lejos y vi que tenía ganas de sacar de su cajita, de su lonchera, su sándwich. Y entonces me acerqué y le dije ¿me das un pedacito? Y el niño se me quedó viendo y me dice ¿tienes hambre? Le digo ¿sí? Dice pues toma y me dio todo su sándwich. ¡Qué divino! Claro que yo no lo acepté y no me lo comí nomás era por darle conversación a la criatura. ¿De cuántos años? Cinco años. Se estaba quitando el pan de la boca por dármelo a mí y yo le dije mira nada más dame un pedacito y entonces él cortó un cachito chiquito y me lo dio y le dije eso es lo que yo quería y entonces ya me puse a pensar en otra dimensión yo necesitaba el sándwich claro que sí pero lo necesitaba más él y para mí lo más grandioso fue hacerlo feliz y él también lo grandioso de él es que quiso verme contento yo quisiera que mis políticos nos dieran un cachito de su sándwich en lugar de que se queden con el cachito y nos repartan el sándwich ustedes creen que ahí hay caridad yo me pongo a pensar cómo nos hemos alejado de los principios del cristianismo y decimos que somos cristianos sí hombre todos somos no es cierto el asunto no es tanto ir a hacer una visita allá a México o a Guadalupe o irte a esta santa o la otra santa o tales reflexiones y oraciones no hijo ser cristiano es seguir los caminos los pasitos que te dijo Jesús en fin fíjate por el otro lado el mundo árabe el mundo árabe tiene una cosa que se llama la yihad la yihad como si dijera la quijada pero no la yihad la yihad es la guerra santa y resulta que hay una yihad mayor y otra yihad menor estos amigos consideran como su frase dice dar al islam dar al islam o dar al har que es eso dividen el mundo en dos partes la tierra del islam y la tierra de los no islam y queremos que la tierra del islam sea todo el mundo y que ya no exista la tierra del no islam nada más que hay una diferencia la yihad es el esfuerzo la lucha el trabajo para que tú seas cada día un mejor islamita y no para que seas un luchador que si es posible mates a la gente porque no son yihad tener la guerra santa es decir si tú tienes el esfuerzo de la lucha en tu espíritu en tu alma en tu persona y ahí tienes un yihad una guerra santa es una cosa para ser mejor musulmán y la otra es ¿sabes qué? para ser mejor musulmán tengo que matar a todos los que no son musulmanes y están tan llenos de esa convicción de ese prejuicio que pasa lo que pasa entonces si como dice Einstein primera guerra mundial como cañones y bombas ya salió el avión en aquella primera guerra mundial y en esa primera guerra mundial hubo un pueblito en España que fue bombardeado y acabaron con todo el pueblito y ese pueblito fue la primera víctima en el mundo donde llegaron a matar a todos los civiles y murieron niños señoras todo mundo y dice Einstein la segunda guerra mundial va a ser con bomba atómica y él se desesperó y dijo yo no inventé la separación del átomo para que matemos a los demás sino para que nos sea útil para la humanidad y luego estaba angustiadísimo porque dijo y la tercera guerra mundial será nuclear y la cuarta guerra mundial con arcos y con flechas y con pedradas porque ya habremos destruido todo lo que tenemos ¿por qué? por no sabernos equivocar por no buscar cómo hacer para perdonar en fin luchan mientras en el mundo haya gentes que no son musulmanes porque quieren vivir la adoración de un solo Dios un solo pueblo será así como dice su Corán el Corán es su Biblia no será que la leíste mal no será lo que lo que lo que dice muy graciosamente Cantinflas armados los unos contra los otros no solo los maometanos hija también te acuerdas que se aventaron la guerra santa los católicos y los cristianos de aquella época para irse a pelear contra ellos en las guerras las cruzadas así es también les dimos en la torre en fin yo me pongo a pensar también traemos una guerrita santa señora ahorita ¿sabes cuál es? ¿cuál? que la marihuana esté permitida bueno vamos a ver los resultados pensemos en lo que puede pasar conste que no digo ni que sí ni que no nada más digo pensemos en los resultados pensemos en el motivo que nos empuja para eso señora nunca voy a acabar de platicar porque caramba mientras no entendamos qué es la religión musulmana qué cosa es el islam qué está sucediendo pues no le vamos a entender mucho nada más estaremos haciendo lo que dijo aquel grande hombre allá en los años de tres mil antes de cristo ojo por ojo y diente por diente y regresamos al código de amor a di tú nos quieres platicar algo pues yo quería nada más hacer una reflexión en cuanto que qué es lo que nos motiva en la vida o por qué hacemos las cosas por ejemplo hay situaciones económicas o hay situaciones religiosas o hay situaciones sociales o familiares que nos mueven a hacer algo fíjate que se hizo por ahí una encuesta preguntándole a distintos profesionistas para ellos qué era la riqueza y por otro lado a un grupo de personas que no tenían una profesión yo no tengo nada contra los profesionistas pero sí es interesante las respuestas se les preguntó qué es la riqueza para ti a un arquitecto le preguntaron qué es la riqueza y él dijo pues tener muchos proyectos y ganar mucho dinero después le preguntaron a un ingeniero qué es la riqueza para ti desarrollar sistemas que sean útiles y que sean muy bien pagados le preguntaron a un abogado y para ti qué es la riqueza ganar muchos casos y tener un BMW al gerente de una empresa para ti qué es la riqueza tener mi empresa en puros niveles de ganancia altos y crecientes luego le preguntaron a un atleta para ti qué es la riqueza y contestó ganar fama y reconocimiento mundial todo era ganar para ellos después el encuestador se fue con otro grupo de personas y le preguntó a un preso que tenía cadena perpetua para ti qué es la riqueza y lo contestó caminar libre por las calles a un ciego para ti qué es la riqueza el ciego dijo para mí la riqueza sería ver la luz del sol luego le preguntó a un sordo para ti qué es la riqueza y el sordo dijo sería muy feliz si pudiera escuchar el sonido del viento la voz de mis hijos el caer de la lluvia luego a un mudo para ti qué es la riqueza poder decirle a las personas cuánto las quiero y a un inválido para mí la riqueza sería correr en una mañana soleada a la orilla de la playa y sintiendo el agua del mar luego a una persona que estaba enferma en un hospital para ti qué es la riqueza y contestó poder vivir aunque sea un día más y a un huérfano uy para mí la riqueza sería poder tener a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos y a mi familia qué respuestas tan diferentes claro que son personas diferentes pero cuál es la diferencia entre los dos grupos los del grupo dos querían cosas que el dinero no puede comprar y los del grupo uno querían dinero y fama teniendo las cosas que se pueden comprar con dinero es increíble que muchos tengan riquezas gigantescas que no las aprecian y ven su tesoro en las cosas que tienen precio y que el dinero puede comprar no miras tu riqueza por el dinero que tienes mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero pues señora ya me enterneciste porque para mí qué sería la riqueza qué sería como los árabes darle de balazos a los que no creen en Dios no creo o como muchos cristianos que se conforman con persinarse con ir a misa y todo lo demás pero se les olvida el Padre Nuestro aplicado pues somos ricos en muchas cosas vamos dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos y vamos a pasarnos un excelente domingo y vamos a pasarnos una semana mejor que la anterior y pues que Dios los bendiga aquí nos veremos en el próximo programa de Conviva muy buenos días muy buenos días y no se les olvide mi libro ese que les recomendé 365 días para ser más culto y si no es este libro que sea otro pero cada día una página por favor háganlo para que seamos mejores seres humanos mejores cristianos hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa recuerda haz el bien y hazlo bien